Paolo Guerrero recibió los mejores elogios de su ex técnico en liga, Luis Subeldía, y recordaron episodios que vivió junto al delantero de César Vallejo, nunca antes contados Esto es Gol Viral y así arrancamos con toda la información aquí en tu espacio favorito. Luis Subeldía, quien tuvo al delantero peruano en el cuadro ecuatoriano, reveló cómo se gestó su fichaje y la adaptación que tuvo para la consecución del torneo de Conmebol el 2023. Paolo Guerrero ha demostrado que se mantiene vigente en el fútbol. Con 40 años, fichó por César Vallejo en lo que significa su primera experiencia profesional en el balompié peruano. Sin embargo, donde pudo confirmar que se conserva en óptimas condiciones fue en LDU de Quito, donde pudo salir campeón de la Liga Pro de Ecuador y de la Copa Sudamericana el año pasado. En ese sentido, el ex técnico del cuadro albo, Luis Subeldía, reveló cuán importante fue el fichaje del delantero peruano y cómo se adaptó a su estilo de juego. Era toda una apuesta porque era un jugador grande en la edad, pero cuando yo contrato a un jugador, llamo hasta el utilero del equipo donde está jugando, voy a fondo, aún así tienes un margen para errarle con respecto a lo que te dicen. Fueron sus primeras palabras en el programa F90 de ESPN Argentina. De la misma manera, enumeró las cualidades que le servía del depredador para que tenga un equipo que explote las virtudes de un atacante de su calidad. Lo importante es contratar a los jugadores que uno siente que encajan en la idea, después es mucho más fácil pedirle. En el caso de él, yo ya llevaba un tiempo en liga. Necesitaba su toma de decisiones dentro del área. Esto de que se transforme de 9 y medio en algún momento que pudiera cambiar la organización. Esto no te lo da cualquier 9 porque eso te permite tener un rombo circunstancial si juego con tres volantes, juntar pases y después explotar los espacios con los laterales o con los extremos, comentó. Paulo Guerrero en L de Uquito y su adaptación a la altura. Ahí fue cuando Luis Ubeldía destacó la relevancia de tener a un futbolista como Paulo Guerrero para encarar los partidos de L de U de Quito en la altura. En la altura es muy importante partir con una buena técnica. Este, Paulo, me lo daba. Tenía 39 años, no me importa, estaba sano, entrenando bien, encajaba perfecto porque yo tenía lo otro. Me daba todo esto, las resoluciones. En la altura, con 2.800 metros, pareciera que jugaras con un hombre de más contra el del llano. Y si juegas contra uno de la altura, el que tiene mejor pie saca mucha diferencia, no solo porque tienes más metros cuadrados y corres menos, sino porque el rival, por más que quieras hacer una presión alta por lo que sea, no lo puedes hacer, hay algo fisiológico que te lo impide, apuntó. En eso, el estratega argentino hizo hincapié que el canterano de Alianza Lima era el jugador ideal para plasmar su modelo de juego, enfatizando en el choque con defensa y justicia por la Copa Sudamericana. Entonces, con mejor técnica, vengan a presionarme. El modelo de juego de Independiente del Valle es muy bueno porque no se lo puedes sacar, por más que tengas actitud y quieras presionar alto como quiso hacer defensa y justicia. Equipo más difícil que defensa y justicia, imposible. Tuvimos un primer tiempo magnífico con un alto porcentaje de encontrar los espacios entre líneas, espacios interceptoriales, centros, no me puedes frenar. Y este jugador, Paolo, era fundamental, como la frutilla del postre de la idea. Sostuvo. La relación entre Paolo Guerrero y Luis Zubeldía fue bastante cercana. De hecho, previo a la final de la Copa Sudamericana 2023 que la terminaron ganando a Fortaleza de Brasil, el peruano dio detalles al respecto para el canal oficial de Conmebol. El trato, la relación que tengo con el profe, es increíble. Es una gran persona. Antes de ser un gran técnico, una gran persona. Tengo mucha comunicación con él, me brinda mucha confianza, conversa conmigo de lo que quiere para cada partido, me explica qué es lo quiere. En la actualidad, el espigado artilero se encuentra en César Vallejo, que se convirtió su primer equipo a nivel profesional en el Perú, mientras que el DT argentino optó por tomar un descanso en su carrera. Hace cuatro meses que estoy aquí, llevo aquí, he vivido momentos increíbles. El primer momento que llegué aquí a Liga, había un propósito, había un objetivo, que era ganar a la Sudamericana. Cuando resindo con Racing, me pega una llamada del profe, sube el día y me dice, te necesito aquí, porque tengo certeza que contigo aquí vamos a ganar a la Sudamericana. Y eso fue lo que me movió y lo que me hizo tomar la decisión de venir a Liga. Creo que fue muy importante esa llamada. Y hoy día estamos celebrando el campeonato. Creo que eso para mí es increíble. Agradezco a Dios, a mi familia, a todas las personas que me apoyan siempre por darme ese soporte. Y creo que muy feliz, muy feliz por conseguir, porque ya había tenido la oportunidad de disputar. No la disputé, pero llegamos hasta la final con Flamengo. Me fui castigado. No pude jugar la final contra Independiente porque fui sancionado. Y hoy día me cobro la revancha, gracias a Dios. Qué bárbaro. Nosotros, cuando lo tuvimos acá a Paolo Guerrero, te voy a contar una intimidad de esa nota, ya que es una charla abierta esta. Paolo dijo, yo voy, pero no me preguntan de Racing. No quiero que me pregunten de Racing. Y cada tanto se escapaba. Y nos hacía esta, mirá. Se iba, se iba. Al aire. No, pará. Me voy. No, pero se escapaba porque quería, viste, qué sé yo. Salía solo, era inevitable. Salía inevitable porque era un tipo de una jerarquía internacional que en Racing se iba, bueno, antes de tiempo. Sí. Nada, pero lo veíamos con sed de revancha. Sí. Nosotros no importaba, lo importante es que lo viste vos. Sí. Y era toda una apuesta porque es jugador grande, grande de edad. Pero yo cuando contrato a un jugador, llamo hasta al utilero del equipo donde está jugando. Ajá. Así de simple. ¿Llamás vos al jugador? Sí, a todos. Llamamos. ¿Y llamás al utilero y llamás a...? A todos, a todos. A todos. Digo, en este caso te digo el utilero, pero... Sí, 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 está bien. Pero sí, voy a fondo. Pero a Gago lo llamaste, por ejemplo. ¿A quién? A Gago. No. Igual tenías una ventaja, porque conocías toda la gente de Racing que trabajaba en Racing. Sí, también. Pero siempre, viste cómo es, Nero, que llego, llego, llego y voy a fondo y aún así tenés un margen para errarle, ¿no? O sea, de lo que te dicen. Lo importante es, esto que hablábamos hoy de contratar a los jugadores que uno siente que encajan en la idea, porque después es mucho más fácil pedirle. En el caso de él, yo ya llevaba un tiempito en liga, necesitaba las tomas de decisiones de él dentro del área, necesitaba esto de que se transforme de 9 y medio en algún momento que pudiera cambiar la organización. Esto de 9 y medio no te lo da cualquier 9, ¿viste? Porque eso te permite tener un rombo, si vos juegas contra el volante, armar un rombo circunstancial, juntar pases y después explotar los espacios o con los laterales o con los wines. Y eso en la altura es importante. En la altura es muy importante partir con una buena técnica. Este me lo daba, ¿no? No importa, tiene 39 años, 38, sí, pero está sano, está entrenando bien, sí. Una vez que ya, dije, ya está, encaja perfecto. Porque yo ya tenía lo otro. Y me daba todo esto, las resoluciones, en la altura, el 2.700, 800 metros de altura, pareciera que jugás con un hombre más contra el del llano. Y si jugás contra uno de la altura, el que tiene mejor pie, saca mucha diferencia, porque no solo porque tenés metros cuadrados, más metros cuadrados porque se corre menos. Claro, más liberado. Si no, porque el rival, por más que vos quieras hacer una presión alto, lo que sea, no lo podés hacer. Ya hay algo fisiológico que te lo impide. Entonces, a mejor técnica, venía a presionarme. El modelo de juego de Independiente del Valle es muy bueno, porque ese modelo no se la podés sacar. Por más que vos tengas una actitud, che, lo voy a presionar alto, como me quiso hacer Defensa y Justicia a mí. Y no, pero lo vamos a presionar. Equipo más difícil que el Defensa y Justicia, imposible, ¿no? Tuvimos un primer tiempo magnífico, con un alto porcentaje, con encontrar los espacios entre líneas, espacios intersectoriales, centro, carga, nada, no lo podés frenar. Y este jugador era fundamental para, era como la frutilla del postre de la idea, ¿viste? Y así terminamos con un contenido más aquí en tu espacio favorito. Gracias por seguirnos, esperamos encontrarnos pronto con más info aquí en Gol Viral.